otro last try en el que vamos a hablar del guerrero con armadura o robertito roberto roberto gritando con muchas os al final que es como se conoce es un boss que había visto bastante me había molado mucho el rollo de tirarlo spoiler para el que no lo haya visto o no lo sepa y me costó bastante poco en el primer try fallé parris con un enfermo entonces pues me mató pero en el segundo try ya salió no es complicado pero tiene unos timings muy muy puñeteros a la hora de hacer el parry tiene unas aceleraciones extrañas y tal y me ha costado más ahora que lo he intentado no hit que pasarme lo normal es una fight bastante chula porque es muy rápida el escenario es muy guay y la forma de acabarla es también muy diferente y eso está muy chulo en este tipo de juegos en general en cualquier juego pero en el sekiro lo consiguen de forma excepcional así que os dejo con roberto yo me esto yo me esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!